Domingo al mediodía en la C de Pasco nos encontramos disfrutando de la final del torneo Metro Guido Tennis Pro, categoría C, final que está enfrentando a Verónica Lechín en estos momentos al saque contra Marisa Castro. Pelota larga de Verónica 0.15 Nuevamente pelota larga en este caso de Marisa 15 iguales. Marisa 15 iguales. Terceras pelotas largas del game 15.30 Pará. Caramba. Cor lifa. Pelota ancha de Vero 15.40 Salva el primer punto de quiebre Verónica 30.40 Quiebre a Castro Y de esta manera nos despedimos Desde la sede de Pascua Final del metro en categoría C Informo para circuito tenis Renzo Dendo